Dionis Sánchez dice camejo planteó y se benefició de acuerdo al que ahora califica de atraco, el senador de pedernales Dionis Sánchez calificó de muy lamentable que sea precisamente Ramón Ventura camejo el que diga que el acuerdo firmado por el partido de la liberación dominicana, PLD, en el 2015, que permitió la modificación de la constitución para que Danilo Medina se repostule, fuera un atraco, pues él planteó y se ha beneficiado del mismo, es lamentable que un distinguido miembro del comité político de nuestro partido, ante un acuerdo de esta naturaleza, un acuerdo que gran parte fue planteado por él mismo, ahora diga después de beneficiarse de la parte del acuerdo que le correspondía que fue un atraco, argumentó el legislador al ser abordado por periodistas en el senado, dijo que si hay algún atraco ahí, entonces tendrían que ver de parte de quien, al reiterar que camejo, miembro del comité político y ministro de administración pública, es parte de quienes se han beneficiado del acuerdo, es lamentable que estemos llegando a estos niveles, al parecer no nos estamos dando cuenta de que con estos pronunciamientos, con estas actitudes, le estamos haciendo daño a la marca que se llama PLD, y debemos cuidar todos de esa marca que es un legado del profesor Juan Bosch al pueblo dominicano, comentó.